Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea crear una ficción, escribió la novelista y ensayista inglesa Virginia Woolf. Esta célebre frase me sirve de punto de partida para responderme a una pregunta fundamental. ¿Dónde y cómo viviremos nuestra vejez las mujeres? No es una novedad decirles que a la vejez femenina se llega con mucha desventaja, producto de un trabajo no remunerado como es el del hogar o el de los cuidados, en estado de salud vulnerable, con economías frágiles y lo más complicado, a veces se llega sin darnos cuenta. La invitación es a que desde hoy pensemos en la importancia de tener una habitación propia, garantizar un ingreso que nos permita vivir lo mejor posible teniendo calidad de vida. Se dice fácil, pero requiere de planeación y organización. Si no tenemos un lugar donde vivir, enfrentaremos inestabilidad, desarraigo. Si no tenemos un mínimo ingreso o la manera de lograrlo, enfrentaremos pobreza y probablemente dependencia. Muchas mujeres ceden sus derechos o propiedades a los hijos y a las hijas, les heredan en vida olvidándose de sus propias necesidades. Y eso está mal. Pueden heredar, si es que queda algo, cuando ellas mismas hayan cumplido con el cuidado de su vejez. En el fondo, yacen rancias creencias, como aquella que dice que no hay que ser egoístas o que la buena madre se quita el pan de la boca para darlo a los hijos. Y no, no somos egoístas. No somos egoístas al ser responsables de nosotras. Y no nos quitamos el pan de la boca, lo repartiremos en forma equitativa. Virginia Woolf también decía en el libro Una Habitación Propia, que una no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien. Muy lejos están aquellos tiempos en los que las hijas se hacían cargo de los padres y las madres en su vejez. Los tiempos se complican para ellos y para nosotros. Es el momento de reestructurar las ideas y actuar en consecuencia. Tener una habitación propia es como mantenernos en una de las áreas que no debemos olvidar al hablar de la vejez. Tener una habitación propia es una meta válida. Vivir con dignidad en la vejez es un derecho humano.